Buenas amigos, bienvenidos a Cocina Sin Mamá, edición lunes de lentejas. Y aquí en este canal se caracteriza por comer las lentejas en diferentes formas porque de una aburre. A mí me aburrió de chibola, ahora me encanta. Abuela, si me estás viendo, puedes copiar la receta. O sí, mamá, apunta. Hoy se cocina espaguetis a la boloñesa de lentejas. He hecho esta salsa roja o salsa boloñesa un montón de veces, pero la vamos a volver a hacer. Solo que tiene unas diferentes variables por el tema de las lentejas. Así que vamos a hacerlo. Empezamos licuando una cebolla roja. Le ponen un pelín así, chiquito de agua para que no sufra. La licuadora. Con un poco de aceite de oliva vamos a poner la cebolla licuada con una buena cucharada de ajo molido. Vamos a dejar que esto sude por unos 5 minutos. Voy a poner mandil porque esta receta suele erupcionar porque tiene tomate y esas cosas. Entonces no queremos ensuciarnos, no queremos quemarnos. ¡Vamos a comer! Y vamos a agregar las lentejas. Vamos a empezar a revolver constantemente. Estoy usando lentejas bebé. No las he remojado porque en verdad las lentejas se hacen mucho más rápido. Gracias Rumei por asfixiarme tus lentejas. Si tienen las lentejas normales, o sea la del tamaño estándar, es mejor que las remojen aunque sea un par de horas antes para que estén más blanditas y la cocción sea mejor. Vamos a revolverlas por 5 minutos a fuego bajo. Y mientras tanto hay que pelar tomate. Acá hay unos 5 tomates pelados y vamos a triturarlos. Yo tengo mi tomate licuado y le voy a agregar una zanahoria pelada cruda y también lo vamos a licuar. Gracias. 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 Si no, el almidón se va y la salsa no agarra el fideo, así que es importante no ponerle agua fría. Y servimos, pues, tu salsa boloñesa de lentejas, la voy a poner solo acá, pues, para decorar. No es necesario tanto tallarín por el tema de que ya tienes unas buenas lentejas encima, así que ya ustedes deciden cuánto le metes. Y espero que te haya gustado esta receta, en verdad estoy reventando, me siento embarazada. No te olvides de darle like, compartir, seguir las cuentas, suscríbete, activa la campana y toda la parafarla ayer. Nos vemos pronto.